El príncipe Charles ha emitido una advertencia ominosa, diciendo que las crisis recientes lo han dejado profundamente preocupado por sus nietos. Charles dijo que el tiempo se acaba rápidamente para abordar el cambio climático y preservar el medio ambiente para las generaciones futuras. Al señalar la conferencia 26 pesos colombianos en noviembre, el príncipe de Gales dijo que está preocupado por sus hijos y nietos. Dijo, esta es la razón por la cual la 26 pesos colombianos es tan crucial para nuestra propia supervivencia en este planeta cada vez más sobrecalentado, algo que preocupa profundamente a nuestros hijos y nietos. La coalición de los dispuestos se une a mí con la esperanza de que la conferencia dé a conocer las decisiones transformadoras y la hoja de ruta para el cambio por el que nuestro planeta está clamando. Escribiendo para el Daily Mail dijo que no hay alternativa y que las empresas ahora deben hacer más. Escribió, tenemos que hacer todo lo posible en el poco tiempo que nos queda para evitar la enorme catástrofe climática que ya ha comenzado a mostrar su rostro de las formas más aterradoras, más recientemente en el Mediterráneo. Los líderes mundiales que trabajan en estrecha colaboración con el sector privado tienen el poder de marcar la diferencia. La 26 pesos colombianos les brinda la oportunidad de hacerlo antes de que finalmente sea demasiado tarde. En febrero, Charles también respaldó una revisión del gobierno realizada por el economista Pártadas Gupta, que pedía comprender cómo las economías están afectando negativamente el medio ambiente. Dijo en ese momento en una discusión en línea a través de la Royal Society, tenemos el deber de cuidar este planeta que es absoluto. Sabemos que día a día estamos destruyendo rápidamente el tejido del mundo natural para nosotros mismos, para nuestros hijos y nietos, y estamos probando este planeta hasta la disrupción. Es una locura continuar por este camino. La reseña fundamental de ser Pártadas Gupta es un llamado a la acción al que debemos prestar atención, para damas y caballeros, recae en nuestro reloj y no debemos fallar. Se produce después de que la experta en la realeza Katie Nicole sugiriera que el premio al cambio climático del príncipe William inspirado en JFK será su legado duradero. En declaraciones a True Royalty TV, la señora Nicole explicó que el premio Earthshot del príncipe William es el proyecto que definirá al futuro rey. Ella dijo, el legado de William, que está inspirado en el premio Monsot del presidente Kennedy. Intentaremos encontrar soluciones para arreglar básicamente nuestro planeta. Así que eso se convierte en el legado del futuro rey. Asimilante